Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Luna y Valeria. Y vamos a presentar, las muñecas van a ir a pasear en la bicicleta y van a volver a casa. ¡Vamos a la bicicleta! ah 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 wow ah ¡Wow! ¡Polís! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo quedamos con castelletas! ¡Ok! ¡Ay! ¡No siento nada! ¡No es que siempre lo acabo! ¡Ay! ¡Fantas! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a ver si es así! ¡Wow! ¡Tenemos invitados! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Me cuesta mí! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bueno, queríamos saludarlos porque queríamos conocer su nueva casista ¡Muy, muy hermosa! Y a mí también me gusta A mí que también le gusta ¿Verdad? ¡Que sí! ¡Me encanta! Bueno, solo nos veníamos a saludar ¡Adiós! ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a preparar algo si me fue rico ¡Listo! ¡Ya tengo una comida! la comida es nada tengo hambre es nada es nada es nada parece una cena real no se pero yo lo hice ve el numero de este helado wow mea 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 si mea 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 que se va a comer lo dejo como lo ultimo si si no mea 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 bueno ya los tomo todo asi que voy a comer vamos a ver Connie ah aqui estas aqui estas lo dejo lo dejo lo dejo aqui te vamos a peinar chica 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 listo ya terminamos ahora que terminamos ve a tu camita ya esta en su camita chica 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 ch sus cartas, denme en los comentarios que pidieron. Yo pedí una LOL y pedí un bebé, hasta pedí otra cosa. Y pedí un camión de Barbie. Bye, los quiero mucho. Vamos a Francisco. Hola Francisco. Bye. Chau.